y de verde de todo manzana verde apio perejil nopal pepino ya todas las carnitas jive revivieron aquí en la bolsa no es bueno ser huevones no se engarrota uno de las patas y hay que hacer algo yo sortidito con cuerito como le gusta acá me dice ay la va a ver cami cami no oye hay carnitas dice que vas a estar vendiendo que días los domingos cada 15 días hoy en 15 otra vez hasta el otro no al otro ya cuando quieres nomás tres tres hay tortillas no ahorita se las echamos caliente para que se las coma caliente ¿está echando pati? si ¿tú oyes la tortillera de veras? si puede oh nomás la agarraste hoy de pasada o ya hicieron contrato firmaste vamos a ir no trae mandil ponle un mandil tortillas hechas a mano por pati en esta ocasión y Doris porque le duele la mano para la otra ya va a estar Doris oye ah si aquí estoy está mejor aquí porque le dice mi amor ah nunca me había dicho me dijo porque no está Chave bien cociditos me quemaron los vellos acá está Serafina esperando los tacos también ya camió dice y la chita ya camina bien normal aquí está la ubicación de la enfrente de la casa de Rajayla saque la mano para que la mire ¿dónde está? aquí ya viene comiendo los taquitos de taquería Gilberto órale pati a la tortillera por hoy dice nomás ya para el otro día no la van a querer ¿verdad pati? no no te van a ocupar tripas nomás tres ya todavía hay si va vende tacos y vean la gente pasarle todavía hay ir ay Emanuel pláncate pláncate ¿qué es las trazas? ¿para comer aquí? sí aquí me las voy a comer más tres me voy a dar no está ya se fue no se está donde fue no está acá no salió no puede por acá no no ahí están guti vamos a prepararlos a ver Carmen porque estoy grabando ya van a salir ahí peleando oye aparte me el limón de esa forma ¿dónde está el cuchillo? ¿y el cuchillo? ¿y el cuchillo? no ya lo llevo con la salsita preparada bien sabrosa con el aguacatito ¿dónde está el cuchillo? con su agua de limón gracias señorita ¿qué hizo? ¿quiere salir en la tele? no ¿por qué? porque no limoncito primero para que te miren allá ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? pelotito lo que no harto limoncito luego su salsita miren ¿pica o no pica? sí pica está buena vamos a almorzar cuando vendía aquí chicharrones con chile ajá ¿maría está buena la salsa? sí pica y sabe lo malo que se acabe no mi abuelita ahí viene Alejo písele Alejo tres guaruras ¿sí? por los lados sí pues lo andan lo andan cuidando ¿cuántos Alejo? ¿cuántos? pero ya vienes aquí está Isa y Manuel vamos a almorzar